Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para Happy Vela, se ha quedado en la última colocación, salta rápidamente la veloz Vindy Keri Shasha con Jaramillo a tomar la punta, ataca David Rose, se acomoda en el segundo, en el tercero Bodasius Brain, al cuarto intenta recuperarse Happy Vela, en el quinto Praty King, mientras que Foggy Now, la número 3, se ha quedado en la última colocación. El 8, la yegua Vindy Keri Shasha está adelante, Bodasius Brain pasa al segundo y trata de buscarla en 22-2 el primer cuarto de milla, David Rose está en el tercero, en el cuarto Praty King, al quinto intenta acercarse Happy Vela y continúa la yegua Foggy Now en el último puesto, se defiende Vindy Keri Shasha, ataca por el centro Bodasius Brain y la que trata de acercarse del fondo, es la número 3 Foggy Now por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin Park, se defiende Vindy Keri Shasha, Bodasius Brain trata de presionarla por la parte externa y viene volando, Foggy Now que ahora busca adentro, su jinete, se defiende Vindy Keri Shasha, Bodasius Brain con Peaco López, está el pescuezo, Bodasius Brain a cabeza, inmensa por fuera, la pasó de viaje, ganó Bodasius Brain número 5, segundo Vindy Keri Shasha, tercero Foggy Now, cuarto para Praty King.